Dentro de lo malo, o sea, tomé la decisión tarde de cambiar la rueda, pero bueno, salió bien. Subimos al podio en una carrera muy loca, así que bueno. ¿Hubieras aguantado con goma de lluvia? Imposible, ¿no? No, no, me parece que es complicado. Me parece que el mejor fue López, que tuvo la astucia de poder llegar ahí al podio con goma de lluvia, pero me parece que los que cambiábamos cubierta, o sea, yo me cometí el error de despistarme dos veces, si no hubiese llegado ese lugar.